hola hola bienvenidos miren hoy les voy a mostrar cómo cambiar una batería a un control de un carro el mío es un hrv honda entonces este acá tiene la llave tiene un botoncito aquí se presiona ese para que salga esta llave y luego con un armador espero que éste sí sea bueno no sea tan ancho se mete acá y se separan las el control ahí viene ya se separó tiene estos dos cositas acá y allí de ahí se manipula y salió entonces yo quiero ver qué número es de batería y es el para ordenarla es el cr2032 con mucho cuidado vamos a a sacar la batería ok ahí salió la batería y luego les voy a enseñar cuando se la esté poniendo ya tengo la batería que compré es se ponen las letras que van para para arriba las letras donde está el número y sólo se desliza así miren qué fácil ya pues se cierra se le pone la tapadera otra vez muy fácil sólo se presiona se alinea y se y se y se presiona miren ahí hizo un su snack y ya de ella se ponen la llave esta entonces ahí lo vamos a ir a probar ok aquí tengo el control miren el que le acabo de cambiar la batería y ya este es para echarle llave o para abrirlo en esta en medio o para abrirlo en esta en medio para abrirlo hoy ok pero lo voy a dejar con llave así que ya tengo batería nueva porque ya me andaba marcando ahí en él le marca le avisa en la pantalla del del carro que tiene batería baja gracias por ver el vídeo espero que les guste suscríbanse y si les gustó déjenme un me gusta